¡Suscríbete! 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 Casi a rastras llegué hasta la barra Escalde pedí al cantinero Una copa y después la botella Al fin lo que sobra es el dinero No te fijes si vengo borracho O me quedo tirado en el suelo Esta pena que traigo en mi pecho Tan profunda me está desagrando Te di todos los lujos del mundo Te elevé ante mi Dios que es sagrado Como a nadie en el mundo te quise Y hoy con otro tú me has traicionado Despreciaste los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Que me ahogaste en un arroyito Que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus caricias Al postor que te llegue primero ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hombre, hey, mamacito! ¡Hey, mamacito! Hoy comprendo como dicen muchos Que el dinero no es todo en la vida Tú me diste tu amor por mis bienes Como un loco te amé sin medida Y a mi espalda Y a mi espalda otro le entregabas El cariño que a mí me fingías Despreciaste los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Que me ahogaste en un arroyito Que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus caricias Al postor que te llegue primero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hasta allá de que digas perdido y harás Asian pasión Incluso que no se me ha venido Algo de gracia será de mí ¡Adiós, amigos! Acá nos vemos en la música bonita ¡Adiós! 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 ¡Adiós, abate, ser amigo! De logo, tu es de tu amolita De hoy, no es el rey en tu scolvido ¡Markimi y get la historia! ¡No necesitas! No puedo ser un padre en mi nada afrontado ¡De rozas tú caminas, tú creo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!